Consejo espiritual para hombres de negocios El 30 de enero de 1973 en Calcuta, Shilapraupad expone ante la Cámara de Comercio de Bharata, un grupo formado por los líderes de negocios de la región. Nosotros no deberíamos estar satisfechos por ser grandes hombres de negocios. Nosotros debemos saber cuál será nuestra próxima vida. Si usted cultiva este conocimiento y al mismo tiempo continúa con sus negocios, su vida será un éxito. Señor Presidente, damas y caballeros, les agradezco mucho su amable invitación. Yo trataré de servirles lo mejor que pueda. El tema de hoy es cultura y ocupación. Nosotros entendemos por ocupación el deber ocupacional. De acuerdo con nuestra cultura védica, existen diferentes tipos de ocupaciones. Las cuatro divisiones del sistema social basadas en las cualidades de la gente y el tipo de trabajo son los brahmanas, intelectuales y educadores, los yatrias, hombres militares y jefes de estado, los vaishyas, granjeros y comerciantes, y los yudras, trabajadores. Antes de ocuparse, uno debe conocer qué clase de trabajo existen y quién puede hacer cuál clase de trabajo. La gente tiene diferentes capacidades y existen diferentes tipos de trabajo, pero ahora hemos creado una sociedad en la cual todos toman la ocupación de otros. La sociedad tiene divisiones culturales naturales, tal como existen divisiones naturales en el cuerpo humano. El cuerpo entero es una unidad, pero tiene también diferentes departamentos. Por ejemplo, el departamento de la cabeza, el departamento de los brazos, el departamento del estómago y el departamento de las piernas. Esto es científico. Por eso, en la sociedad, el departamento de la cabeza está representado por el brahmana. El departamento de los brazos por el yatria. El departamento del estómago por el vaishya. Y el departamento de las piernas por el yudra. Las ocupaciones deberían estar divididas científicamente de ese modo. El departamento de la cabeza es el departamento más importante, porque sin la cabeza, los otros departamentos, los brazos, el estómago y las piernas, no pueden funcionar. Si falta el departamento de los brazos, la tarea todavía puede continuar. Si falta el departamento de las piernas, la tarea puede continuar. Pero si falta el departamento de la cabeza, si su cabeza fuera cortada de su cuerpo, entonces, aunque usted tenga brazos, piernas y estómago, todos son inútiles. La cabeza está destinada a la cultura. Sin cultura, todo tipo de ocupación crea caos y confusión. Y eso es lo que tenemos en el momento actual, debido a la mezcla de los diferentes tipos de ocupaciones. Por eso debe haber un sector de la gente, el departamento de la cabeza, que aconseje a los otros departamentos. Esos consejeros son los inteligentes y cualificados brámanas. Tranquilidad, autocontrol, austeridad, pureza, tolerancia, honestidad, conocimiento, sabiduría y religiosidad. Esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brámanas. Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 42. Los brámanas, la cabeza del cuerpo social, tienen como propósito guiar a la sociedad culturalmente. Cultura significa conocer el objetivo de la vida. Sin comprender el objetivo de la vida, un hombre, es un barco sin timón. Pero en el momento actual estamos negligenciando la meta de la vida porque no existe el departamento de la cabeza en la sociedad. En toda la sociedad humana, ahora faltan verdaderos brámanas para aconsejar a los otros departamentos. Arjuna es un buen ejemplo de cómo un miembro del departamento yatria debe tomar consejo. Él era un militar. Su tarea era la de pelear. En la batalla de Kurukshetra, él se ocupó en su tarea, pero al mismo tiempo tomó consejo de Brahmana Deva, el señor Krishna. Se dice, Permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias al señor Krishna, quien es la deidad adorable de todos los hombres brahminicos, quien es el bienqueriente de las vacas y de los brahmanas, y quien siempre está beneficiando al mundo entero. Yo ofrezco mis repetidas reverencias a la personalidad de Dios, conocida como Krishna y Govinda. Vishnupurana 1.19.65 En este verso, las primeras cosas a ser consideradas son las vacas y los brámanas. Govra-mana. ¿Por qué se los destaca? Porque una sociedad sin cultura brahmínica y sin protección a las vacas no es una sociedad humana, sino una sociedad caótica y animalesca. Y cualquier tarea que uno haga en una condición caótica nunca será perfecta. Las ocupaciones pueden realizarse de buena manera solo en una sociedad que siga un sistema cultural apropiado. Las instrucciones para un sistema cultural perfecto son dadas en el Srimad Bhagavatam. En una reunión en el bosque de Naimisharanya donde se encontraron muchos escolásticos eruditos y brámanas, Sutta Goswami dio instrucciones y enfatizó el sistema social Varnashram. Atapumbirduyashreshta Varnashrama Vibhagasha La cultura védica organiza la sociedad en cuatro varnas, divisiones ocupacionales y cuatro ashrams, etapas espirituales de la vida. Como se mencionó antes, los varnas son Brahmana, Yatria, Vaishya y Yudra. Los yajran son el Brahmachari ashram, vida de estudiante célibe, Grijasta ashram, vida familiar, Vanaprasta ashram, vida de retiro, y Sannyas ashram, vida de renuncia. A menos que aceptemos esta institución de Varnashram Dharma, toda la sociedad será caótica. Y el propósito del Varnashram Dharma es satisfacer al Señor Supremo, como se afirma en el Vishnu Purana, 3, 8, 9. Varnashrama Chavarata Purushena Parapumam Vishnur Aradayate Panta Nanyat Tatu Shakaranam De acuerdo a este verso, uno tiene que satisfacer al Señor Supremo al ejecutar sus deberes prescritos apropiadamente de acuerdo al sistema de Varnashram. Yashram En un país usted tiene que satisfacer a su gobierno. Si usted no lo hace, usted es un mal ciudadano y origina caos en la sociedad. Similarmente, en el estado cósmico, esto es, en la creación material total, si uno no satisface al Señor Supremo, el propietario de todo, entonces habrá una situación caótica. Nuestra cultura védica enseña que sea lo que sea que usted haga, debe satisfacer al Señor Supremo. Eso es verdadera cultura. Sakar maná tan avyarcha sidin vindari manavá Usted puede realizar cualquier tarea, la tarea de un brahmana, la tarea de un yatriya, la tarea de un vayshya, o la tarea de un yudra. Pero por medio de su tarea, usted debe satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Usted puede ser un comerciante, un profesional, un consejero legal o un médico, no importa. Pero si usted quiere la perfección en su ocupación, entonces debe tratar de satisfacer a la suprema personalidad de Dios. De otro modo, usted está simplemente perdiendo el tiempo. En el capítulo 3 del Bhagavad Gita, texto 9, el Señor Krishna dice Yagyartat Karmanah, la palabra Yagya se refiere a Vishnu o Krishna, el Señor Supremo. Usted tiene que trabajar para él. De otro modo, queda atado por las reacciones de sus actividades. Y mientras usted permanezca sujeto al enredo del karma, tiene que transmigrar de un cuerpo a otro. Por desgracia, en el momento actual, la gente no sabe que existe un alma y que el alma transmigra de un cuerpo a otro. Como se afirma en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, texto 13, Cuando el cuerpo muere, el alma transmigra a otro cuerpo. Yo he hablado con grandes, grandes científicos y profesores que no saben que existe la vida después de la muerte. Ellos no lo saben. Pero de acuerdo con nuestra información védica, existe vida después de la muerte. Y nosotros podemos experimentar la transmigración del alma en esta vida actual. Es algo muy común. Un bebé obtiene rápidamente el cuerpo de un niño. El niño obtiene el cuerpo de un joven. El joven obtiene el de hombre mayor. Del mismo modo, el hombre mayor, luego de la aniquilación de su cuerpo, obtendrá otro cuerpo. es bien natural y lógico. Realmente, nosotros tenemos dos cuerpos, el cuerpo burdo y el cuerpo sutil. El cuerpo burdo está hecho de nuestros sentidos y los elementos corporales, huesos, sangre, etc. Cuando cambiamos de cuerpo en el momento de la muerte, el cuerpo burdo actual se destruye, pero el cuerpo sutil hecho de mente, inteligencia y ego, no. El cuerpo sutil nos lleva hacia nuestro próximo cuerpo burdo. Es como lo que ocurre cuando dormimos. Durante la noche nos olvidamos del cuerpo burdo y solo actúa el cuerpo sutil. Mientras soñamos, nos apartamos de nuestro hogar, de nuestra cama, a algún otro lugar y olvidamos completamente el cuerpo burdo. Cuando nuestro sueño termina, nos olvidamos del sueño y nos apegamos otra vez al cuerpo burdo. Esto sucede en nuestra experiencia diaria. Nosotros somos los observadores, a veces del cuerpo burdo y a veces el cuerpo sutil. Ambos cuerpos están cambiando, pero nosotros somos el observador permanente, el alma dentro dentro de los cuerpos. Por lo tanto, nuestra pregunta debería ser ¿cuál es mi posición? Durante la noche yo olvido mi cuerpo burdo y durante el día olvido mi cuerpo sutil. Entonces, ¿cuál es mi verdadero cuerpo? Estas son las preguntas que nos debemos hacer. Usted puede desempeñar su ocupación como Arjuna desempeñó la suya. Él era un guerrero, un yatria, pero no olvidó su educación al escuchar el Gita de su maestro. Pero si usted simplemente ejecuta su tarea y no cultiva su vida espiritual, entonces su tarea es una pérdida de tiempo. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna está difundiéndose para que usted no olvide su vida cultural. Nosotros no pedimos que usted deje su ocupación y se vuelva un sannyasi como yo y abandone todo. Nosotros no decimos eso. Ni Krishna dijo eso. Krishna nunca dijo Arjuna abandona la pelea. No. Él dijo Arjuna eres un yatria. Rehusas pelear diciendo oh es muy abominable. Tú no deberías decir esto. Tú debes pelear. Esa fue la instrucción de Krishna. En forma similar en este movimiento para la conciencia de Krishna le aconsejamos a todos no abandonen su ocupación. Continúen con su ocupación pero simplemente escuchen acerca de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu también dijo esto dando una cita del Srimad Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu nunca dijo abandona tu posición. Abandonar la posición propia no es muy difícil. Lo que se requiere es cultivar el conocimiento espiritual mientras uno se mantiene en su posición. Entre los animales no existe cultivo de vida espiritual. Esto no es posible. Los animales no pueden cultivar este conocimiento. Por lo tanto, si los seres humanos no cultivan conocimiento espiritual, ellos son exactamente como animales. Nosotros debemos estar muy conscientes de nuestra existencia eterna. Nosotros, el alma dentro del cuerpo, somos eternos. No morimos después de la aniquilación de nuestro cuerpo. Esto es cultivo de conocimiento o Brahma Jigyasa, lo que significa inquirir acerca de uno mismo. El primer discípulo de Chaitanya Mahaprabhu, Usana Tangoswami, era anteriormente el ministro de financias en el gobierno de Nawad Hussein Sahá. Luego, él se retiró y acercándose humildemente a Chaitanya Mahaprabhu le dijo Mi querido señor, la gente me llama pandita. debido a que él era un brahmana por casta. Naturalmente se lo llamaba pandita que significa una persona erudita. Pero yo soy tal clase de pandita, dijo él, que ni siquiera sé quién o qué soy. Esta es la posición de todos. Usted puede ser un hombre de negocios o puede tener otra profesión, pero si no sabe lo que es usted, de dónde ha venido, por qué usted está sometido a los problemas de las leyes de la naturaleza material y hacia dónde irá en su próxima vida. Si usted no sabe estas cosas, entonces cualquier cosa que haga es inútil es inútil, como se afirma en el primer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 2, texto 8, Las actividades ocupacionales que un hombre ejecute, de acuerdo a su propia posición, son sólo una labor inútil si no provocan atracción por el mensaje de la personalidad de Dios. Por lo tanto, nuestro pedido a todos es que mientras se ocupan en sus tareas, en cualquier posición en la que Krishna los haya puesto, desempeñen bien sus deberes, pero no olviden cultivar el conocimiento acerca de Krishna. Conocimiento acerca de Krishna significa conciencia de Dios. Nosotros debemos saber que somos partes integrales de Dios. Mamaybanzo, Shivaloke, Shivabhuta, Sanatana, somos eternamente partes integrales de Krishna, o Dios, pero ahora estamos luchando con la mente y los sentidos. Manasastani, Indriani, Prakritistani, Karshati. ¿Por qué esta lucha por la existencia? Nosotros debemos inquirir acerca de nuestra vida eterna más allá de esta vida temporal. Supongan que en esta vida temporal yo llego a ser un gran hombre de negocios, digamos por 20 años, 50 años o a lo sumo por 100 años. No existe garantía de que en mi próxima vida yo vaya a ser un gran hombre de negocios. No. No existe tal garantía. Pero eso no nos importa. Nosotros nos preocupamos por nuestra pequeña duración de vida actual, pero no nos preocupamos por nuestra vida eterna. Ese es nuestro error. En esta vida yo puedo ser un hombre de negocios, muy importante, pero en mi próxima vida, debido a mi karma, yo puedo convertirme en otra cosa. Existen 8.400.000 formas de vida. Halaha nava lakshani, sthavara laksha vinsati. Existen 900.000 formas de vida en el agua. Y 2 millones de formas de árboles y otras plantas. Luego, krimayoh rudra sakyaka, pakshinandaya lakshanan. Existe 1.100.000 especies de insectos y reptiles. 1.000.000 de especies de aves. Finalmente, trimsal lakshani pashabha, chatur lakshani manusha. Existen 3.000.000 de variedades de mamíferos y 400.000 especies humanas. De modo que debemos pasar a través de 8.000.000 de diferentes formas de vida, antes de llegar a la forma humana de vida. Por lo tanto, Pralat Maharaj dice Quien sea lo suficientemente inteligente, debe usar la forma humana de cuerpo desde el mismo comienzo de la vida. En otras palabras, desde la temprana edad de la niñez para practicar las actividades del servicio devocional. El cuerpo humano se logra muy rara vez, y aunque temporal, como otros cuerpos, es significativo porque en la vida humana uno puede ejecutar servicio devocional. Incluso una pequeña cantidad de sincero servicio devocional puede otorgarle a uno la perfección completa. Este nacimiento humano es muy raro. Nosotros no deberíamos estar satisfechos simplemente con volvernos grandes hombres de negocios. Nosotros debemos conocer cuál es nuestra próxima vida y qué es lo que seremos. Existen diferentes clases de hombres. Algunos se denominan karmis, algunos se llaman gyanis, algunos se llaman yoguis y algunos se llaman bhaktas. Los karmis están detrás de la felicidad material. Ellos quieren las mejores comodidades materiales en esta vida, y quieren ser elevados a los planetas celestiales después de la muerte. Los gyanis también quieren felicidad, pero estando hartos con el estilo de vida materialista, quieren fundirse en la existencia del brahman, el absoluto. Los yoguis quieren poder místico y los bhaktas, los devotos, simplemente quieren el servicio al señor. Pero a menos que uno entienda quién es el señor, cómo puede rendirle servicio. Por eso, cultivar el conocimiento acerca de Dios es la educación más elevada. Existen diferentes clases de cultura, la cultura de los karmis, la cultura de los gyanis, la cultura de los yoguis y la cultura de los bhaktas. En realidad, todas estas personas son llamadas yoguis si ejecutan su deber sinceramente. Se lo llama karma yoguis, jnana yoguis, dhyana yoguis y bhakti yoguis. Pero en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, texto 47, Krishna dice ¿Quién es el yogui de primera clase? Aquel que siempre piensa en mí. Esto significa que la persona consciente de Krishna es el mejor yogui. Como ya mencionamos, existen diferentes tipos de yoguis. Los karma yoguis, los jnana yoguis, los dhyana yoguis y los bhakti yoguis. Pero el mejor yogui es el que siempre piensa en Krishna dentro de sí mismo con fe y amor. Aquel que está prestando servicio al señor. Él es el yogui de primera clase. Por eso le pedimos a todos que traten de comprender quiénes son, lo que es Krishna. ¿Cuál es su relación con Krishna? ¿Cuál es su verdadera vida? ¿Y cuál es la meta de la vida? A menos que cultivemos todo este conocimiento, estamos simplemente perdiendo nuestro tiempo. Perdiendo nuestra valiosa forma de vida humana. Aunque todos moriremos. Esto es un hecho. El que muere después de conocer estas cosas se beneficie. Su vida se vuelve un éxito. El gato morirá. El perro morirá. Todos morirán. Pero, ¿quién muere conociendo a Krishna? Oh, eso es una muerte exitosa. Como Krishna dice en el capítulo 4 del Bhagavad Gita. Texto 9. Aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades. Oh, Arjuna. Al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Donde sea que vayamos alrededor del mundo, nuestro único pedido es, por favor, traten de entender a Krishna. Entonces, su vida será exitosa. No importa cuál sea su ocupación. Usted tiene que hacer algo para vivir. Krishna dice, Uno tiene que hacer algo por su subsistencia, pero al mismo tiempo, uno tiene que cultivar conocimiento para perfeccionar la vida. La perfección de la vida es simple, tratar de entender a Krishna. Esto es lo que establecemos alrededor del mundo. No es muy difícil. Si usted lee el Bhagavad Gita tal como es, entenderá a Krishna. Krishna explica todo. Para los neófitos, Krishna dice, Razoham absukanteya, pravashmi sasisurayó. Mi querido Kanteya, yo soy el sabor del agua. Yo soy la luz del sol y de la luna. No hay necesidad de decir, yo no puedo ver a Dios. Aquí está Dios. El sabor del agua es Dios. Todos toman agua. Y cuando uno la saborea, está percibiendo a Dios. Entonces, ¿por qué usted dice, yo no puedo ver a Dios? Piense en Dios como Él indica, y luego, gradualmente, usted lo verá. Simplemente recuerde esta instrucción del Bhagavad Gita. Razoham absukanteya, pravashmi sasisurayó. Yo soy el sabor del agua. Yo soy la luz brillante del sol y de la luna. ¿Quién no ha visto la luz del sol? ¿Quién no ha visto la luz de la luna? ¿Quién no ha saboreado el agua? Entonces, ¿por qué usted dice, yo no he visto a Dios? Si usted simplemente practica este Bhakti Yoga, apenas pruebe el agua, y se sienta satisfecho, usted pensará, ¡Oh! Aquí está Krishna. Usted recordará a Krishna inmediatamente. Tan pronto como vea la luz del sol, usted recordará, ¡Oh! Aquí está Krishna. Apenas vea la luz de la luna, usted recordará, ¡Oh! Aquí está Krishna. Y Saddha Kha. Apenas escucha algún sonido en el cielo, usted recordará, ¡Aquí está Krishna! De este modo, usted recordará a Krishna en cada etapa de su vida. Y si recuerda a Krishna en cada etapa de su vida, usted llegará a ser el yogi más elevado, y por sobre todo, si practica el canto de, ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Krishna! ¡Krishna! ¡Hare Hari! ¡Hare Rama! ¡Hare Rama! ¡Rama Rama! ¡Hare Hari! Y si usted recordará fácilmente a Krishna, no hay impuestos, no hay pérdida en sus negocios. Si usted canta el mantra Hare Krishna, si usted recuerda a Krishna mientras toma agua, ¿qué es lo que pierde? ¿Por qué no lo intenta? Este es el verdadero cultivo de conocimiento. Si usted cultiva este conocimiento, y al mismo tiempo continúa desempeñando sus ocupaciones, su vida será un éxito. Muchas gracias.